Marchas y contramarchas, Marina Biuso. Sí, parece finalmente haber llegado como a un punto final, ¿no? Esta historia, este zainete, al respecto del protocolo de la interrupción legal del embarazo que tiene al gobierno realmente muy dividido y que dejó al descubierto una interna muy severa que podría incluso terminar con la salida del secretario Rubinstein. A muy pocos días de terminar la gestión es una posibilidad a esta hora. Hay rumores desde el día de ayer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es el protocolo? Exactamente, por ahí quiero empezar. Pero me tenés que decir qué buena pregunta. Cuando alguien te dice que la pregunta es buena es porque fue mala. No sabemos los periodistas, jamás te diría algo que los periodistas odiamos. La cuestión es así y para aclarar algo que es muy importante porque incluso el senador Pinedo y muchas personas salieron como a decir que Rubinstein había pasado por encima de lo que discutió el Congreso el año pasado cuando se dio el debate por la interrupción voluntaria del embarazo y se votó negativo, o sea, el Senado no convalidó lo que había salido de diputados y no es ley, digamos, no es ley y no es eso. El aborto no es legal. En este momento el aborto voluntario no es legal. Sí existe y está consagrado desde 1921. Lo ratificó la Corte Suprema en un fallo que se conoce como el fallo FAL, lo que se llama el aborto no punible, lo que nosotros llamamos ILE, que es interrupción legal del embarazo. Y se da en los casos en los que hay riesgo para la salud de la madre, en los casos en los que la mujer fue víctima de violación, en los casos en los que ese feto o ya, digamos, más avanzado del embarazo no tiene viabilidad fuera del cuerpo de la madre y esto se entiende que puede llegar a ser un riesgo para la salud o un trauma innecesario. En estos casos... Desde el 1921... Desde 1921, Nico, ¿qué es lo que pasa? Se podía practicar el aborto... ¿Qué es lo que pasa? Y se practica. Sí, sí, claro. Se practica todos los días. Sí, el famoso caso de la inviabilidad de la vida intrauterina, digamos. Exactamente. Ahora, yo te pregunto, porque aquí entra otro... Déjame ir un poquito más acá. ¿Qué es lo que pasó a partir de este momento? Las provincias, desde que existe el fallo, adhirieron discrecionalmente y vemos que en las provincias ocurren cosas distintas. Yo pensaba, por ejemplo, y no pensaba, hablé esta mañana, ¿te acuerdas del caso de Lucía? Tucumán. La nena tucumana de 11 años que había sido abusada por su abuelo, tenía un embarazo. En el hospital se demoró el acceso de esta nena a la interrupción legal del embarazo. Fue compleja la información que se le entregó a esta chica. Finalmente, se accede a lo que terminó siendo, ¿se acuerdan? Una microcesárea, digamos, ya una situación muy irregular. La justicia tuvo que fallar. Esto estaba amparado de entregar la ley. La justicia nunca debió intervenir. Pero aún así, la justicia falló. ¿Se acuerdan que fue un médico, Jorge Gigena, acompañado por su esposa, que es objetora de conciencia, que está en contra de la legalización del aborto, que en ese momento los instrumentadores se negaron a colaborar y entonces ella terminó asistiendo a su marido y realizaron esta microcesárea u aborto? Este matrimonio de médicos de tocoginecólogos de Jujuy tiene en este momento contra ellos una denuncia por homicidio agravado. Un delirio, porque el Código Penal desde el 21 dice que se puede hacer. Pero no solo esto, Nico, además de que el Código Penal lo dice, lo había dicho la justicia y sin embargo ocurren este tipo de cosas. Entonces se termina dando una situación en la que no es lo mismo la situación que puede vivir una mujer, una nena o una persona gestante según en qué lugar del país le haya tocado esta situación. Esto era lo que resolvía... Como si las leyes fueran un listado de sugerencias. Esto era lo que venía a resolver el protocolo. Y también hay un punto, vos ahí lo tocas, ¿no? Porque dentro de esos casos, nena o mujer, hay situaciones disímiles, ¿no? Y el protocolo preveía una situación específica para menores entre 13 y 16, ¿correcto? Sí, lo que hacía, a ver, lo que hacía el protocolo era como una suerte de resolver todas las dudas. Claro. Tenía, por ejemplo, incorporaba algunas cuestiones que no estaban en el protocolo anterior porque después de eso vino la reforma del Código Civil. Daba avances, por ejemplo, en cuestiones médicas. Avanzaba, por ejemplo, en explicaciones concretas de uso de misoprostol. Era tan específico, me marcaba, por ejemplo, Soledad Vallejo de Página 12 que decía, mira qué delicado esto que, por ejemplo, distinguen el uso de misoprostol cuando se trata de un caso de violación inmediato porque muy probablemente, digo, por cómo se coloca el misoprostol, sea recomendable otra vía si la mujer no quiere o viene, digamos, o ha sufrido, digamos, tiene lastimados sus genitales y no es recomendable de esta manera. Tenía, por ejemplo, los formularios para la declaración jurada en los casos en los que es necesario y el consentimiento informado para que quede muy claro qué es lo que se le tiene que informar a una paciente que está en condiciones de solicitar una interrupción legal del embarazo que incluye, por ejemplo, su derecho a no ver la ecografía si no lo desea. En muchos casos no se respeta, digo, cosas como que se la llame mamá, por ejemplo, dentro del hospital a una mujer que quizás no está en intención de serlo. No avanzaba, no era más laxo, era más claro. No avanzaba, no consagraba ningún derecho que no estuviera ya contemplado por la ley. No se puede hacer eso de manera de resolución. Y acá hay una cosa que es importante. Esto llega al boletín oficial y se arma el revuelo que se armó el día de ayer. Y la versión que dio hoy el ministro Finocchiaro, lo que se dijo desde Stagli, dijeron que las cuestiones eran de forma, no de fondo, y que esto se había hecho de manera inconsulta. Sí, ahora yo hablo de esas intrigas. Es que, Nico, acá hay una cuestión muy concreta, que es, en el boletín oficial, no puedo publicar yo un aviso clasificado para vender la licuadora. Digo, el boletín oficial, es el boletín oficial. Sí. Pasa por la Secretaría de Legal y Técnica. Muchos marcan que Rubinstein había estado en el Congreso, había estado, perdón, en el Congreso, no, en casa de gobierno esta semana. En algún momento decían, no se saben si se reunió con Peña, si se reunió con Macri. Puede que Macri no lo haya sabido. Ahora lo sabía la Secretaría de Legal y Técnica. Esto es muy concreto, no se puede mandar, porque sobre todo el Ministerio de Salud no existe más. Rubinstein tiene rango de secretario. Claro. Reporta Stanley, digamos. Reporta Stanley, que evidentemente no... Es la Ministra de Salud y Desarrollo Social. Exactamente, digo, quiero decir, está unificado el Ministerio de Salud con el Desarrollo Social, con lo cual, dudosamente haya sido en consulto. Ayer a la noche, cuando el gobierno ya había anunciado que se daba marcha atrás, a mí me sorprendía porque gente, en Cambiemos, que trabajó por la legalización, o sea, no por el protocolo, sino antes por la legalización, y que se sienten un poco despistados, porque a ellos Macri les había dicho, bueno, yo habilito el debate y hay libertad de conciencia, y después en la campaña... No solamente ordenaba lo que decía el Código Penal desde el año 1921. Está bien, pero Nico, imagínate que Macri les había dado a estos diputados libertad para salir a impulsar la ley, y de pronto termina, digamos, como siendo claramente opositor a la ley que él mismo supuestamente había impulsado, y decían, no, Rubinstein está resistiendo, no va a renunciar todavía porque dice que todavía se puede mantener. Hoy a la mañana pareció que esa era la situación, y sin embargo termina esta desautorización, que insisto, a esta hora, cerca del entorno de Rubinstein, no está claro qué es lo que va a pasar. Ahora lo voy a ahondar. Vos ya lo sabés. Mañana Adolfo Rubinstein va a renunciar a su cargo si se revoca la nueva implementación de esto que era legal. Sí, la actualización del protocolo, o la especificación del protocolo. Es más la especificación. Y hay un detalle, perdón, porque no solo es la especificación, perdón Nico, la interrupción, me pongo vehemente. Pónete vehemente. No, es que al tener rango ministerial, al salir en boletín oficial, ya no quedaba a discreción de cada provincia. Ya no quedaba a discreción. Y esa era la diferencia, esa era la ampliación en aquellas provincias en las que no existe un protocolo, y en las que entonces cada médico o cada hospital, digamos, aplica su propio criterio de bioética médica, más allá de lo que permita la salud. Otra de las cosas que especificaba, por ejemplo, era la objeción de conciencia no puede ser institucional, es personal. Un médico puede elegir no realizar una interrupción legal del embarazo. No, es una postura que tuvo Rubinstein también el año pasado, porque lo recuerdo, decían, las instituciones no tienen conciencia, los que tienen conciencia son los individuos. Pero no, porque también es cierto que hay instituciones que... Y es en ambos casos. El aborto. Pero tengamos en cuenta que en estos casos, en los que estamos hablando de interrupción legal del embarazo, estamos hablando de mujeres que tienen su derecho, y en muchos casos, mujeres a las que se les va la vida en esa decisión. Hasta la Iglesia Católica está de acuerdo con... Evidentemente no toda. Esta interrupción desde el año 21. Esta es la historia de un disparate. Pero, Nico, perdón, cuando se discutió interrupción voluntaria del embarazo, fue que se llevara un retroceso, la vicepresidenta, Gabriela Miquetti, llegó a decir que ella le parecía que tampoco en casos de violación. Bueno, esa es la posición de la vicepresidenta. Pero la Iglesia no está peleando para voltear el Código Penal de 1921. Esta es la historia de un disparate. Adolfo Rubinstein, el secretario de Salud, es radical, era ministro, se le rebajó el rango, queda debajo de la, digamos, potestad de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. ¿Por qué la historia de un disparate? Porque, como bien contaba Marina, esto era institucionalizar, ponerle reglas al Código Penal. O sea, es un disparate que las provincias no le hacían caso al Código Penal. Rubinstein implementa este protocolo de 70 y pico de páginas, muy detallado, sobre algo que es legal, que ya está en el Código Penal, y que si las provincias no lo quieren cumplir, eso es judiciable, acá el juicio no lo tendría que tener los médicos, lo tendría que tener la gente de la provincia, las autoridades que no dejaron hacer ese aborto que se podía hacer en Tucumán. Entonces, este gobierno que se está por ir, que no tenía casi ningún problema, más allá de los muchos problemas que tiene de gestión y por algo se va, pero falta muy poco para que los funcionarios se vayan de sus puestos, implemente este protocolo. Se celebra de algún modo en buena parte de Cambiemos, porque es algo que implementaba y reglamentaba algo que era ya legal y le ponía más especificaciones. En el medio se dice que Rubinstein lo hizo de forma inconsulta. Es imposible que Rubinstein, aunque sea secretario de Salud, publique un boletín oficial como si fuera que él escribe un word en su casa y manda send y sale en el boletín oficial. Aunque ahora existe una forma digital de subir los decretos, pasan por el control del secretario legal y técnico Pablo Cruz, o sea, ya que es la mano derecha del presidente en las cuestiones que tienen que ver con justamente esto, que es los decretos, las resoluciones, que finalmente lo que vos le decís en el boletín oficial es la gestión del gobierno. Porque alguien puede decir algo, voy a aumentar los sueldos, pero si no sale del boletín oficial no funciona. Ahora, mi información es que Adolfo Rubinstein mañana, cuando se derogue o se vaya a marcha atrás con la implementación del protocolo, va a renunciar. Porque él dijo que si esto se derogaba, renunciaba. Mi información, de acuerdo a fuentes muy calificadas y fidedignas, dicen que va a renunciar. Las intrigas son de todo tipo. Incluso involucran a gente, hay especie de complotos, de paranoias, de por qué Rubinstein hizo esto y que involucran a gente del frente de todos. Porque también se estaba discutiendo el aborto. Son cosas que pasan cuando un gobierno se está yendo. La verdad que es muy triste que justo ocurra con un tema tan delicado como el aborto y con algo que está fuera de discusión. Se puede abortar si la mujer quiere en caso de violación o si corre riesgo su vida. Punto. Un tema que del otro lado estaba causando cierta controversia para el presidente entrante, digamos, para el presidente electo. Cuando recordemos que hubo sectores de la iglesia, de hecho un referente muy, muy ligado al Papa Francisco que básicamente le recordó, pero usted no había dicho que no quería arrancar con este tema porque de alguna manera era un tema que dividía a la sociedad. De alguna manera el foco estaba puesto en la definición que iba a tomar, bueno, ya se había expresado al respecto, Alberto Fernández de cara a este tema. Una cosita final solamente porque este protocolo venía a proteger a personas gestantes, a mujeres, a niñas, digo, a las personas que estuvieran en esa necesidad, pero también a los profesionales. Y este tipo de mensajes, cuando bajan desde el Estado, son muy complicados. Cuando yo le pregunté a Cecilia Aucet, a esta instrumentadora, ¿qué sentiste? Me dijo, la verdad, un alivio inmenso. Yo pensaba, cuando el protocolo se dio marcha atrás, ¿qué mensaje se le está dando? ¿Cómo vas a conseguir a los profesionales que quieran cuidar a sus pacientes, que quieran acceder a lo que, o sea, que quieran permitir el acceso a lo que la ley permite si desde el Estado se les está dando este mensaje? Por eso derogar este protocolo, lo dicen muchas organizaciones feministas, no es solo un estatus quo, no es dejar como está, es incluso un retroceso. Incluso un retroceso para el funcionariado, y en este sentido, con otro sentido. Si Adolfo Rubinstein logró meter en el boletín oficial, de forma inconsulta, la implementación de un protocolo del aborto, ¿qué puede pasar con otros temas? ¿Cualquier funcionario puede, de forma inconsulta, publicar algo en el boletín oficial? Ahora, el gobierno dice que Adolfo Rubinstein no va a renunciar a pesar de que mañana se va a derogar, según las fuentes oficiales más, lo han dicho públicamente, este protocolo. ¿Y por qué no renunciaría entonces, o no lo despedirían, si de forma inconsulta metió en el boletín oficial la implementación de este protocolo? Mi información, de acuerdo a mi fuente, que son, entiendo, muy calificadas, y que conocen a Rubinstein mucho, es que cuando se deroga el protocolo, él va a renunciar porque es lo que dijo. Si lo derogan, yo renuncio. Veremos mañana qué es lo que pasa. Falta, el presidente tal vez lo convenza de que no. Yo entiendo que va a renunciar, tiene el apoyo del radicalismo, él es radical, y es increíble, es un disparate, que aunque haya sido de forma inconsulta, se haya implementado de forma inconsulta, que todavía no se haya derogado, que siga siendo funcionario, se fue de forma inconsulta, y que él siga en su cargo si el gobierno no quería que esto pase. Mañana Rubinstein, 90% renuncia.